La Asociación de Atletismo del Estado de Oaxaca dio a conocer que son nueve los atletas que van a representar a la entidad en el Campeonato Nacional de Campo Traviesa, el cual va a ser selectivo para integrar la delegación nacional que competirá en el Campeonato Mundial de Belgrado a realizarse el día 30 de marzo. El evento será este sábado 13 de enero en Queréndaro, Michoacán, con asistencia de más de 250 corredores de ambas ramas de al menos 25 estados del país, quienes representarán a su entidad en busca de los primeros lugares. A la justa asisten corredores de talla internacional como Adela Honorato, ganadora del medio maratón de la Ciudad de México, Arián Chía, medallista de plata en los Juegos Centroamericanos de San Salvador en los 3.000 metros de Steepi Chase, la mundialista juvenil Samida Salcedo, entre otros. Los guajateos que verán actividad son Lorena Clemente en los 6 kilómetros, Daniela Pedro, Guadalupe Rodríguez en 10 kilómetros, Zalek García, Ángel Coronado y Josué Toledo en 8 kilómetros, además de Michel Navarro y Eduardo Cruz en los 10 kilómetros. Para Agijos.com, Alfonso Benítez.